hola 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 gente si parece que he tenido un corte o se me ha cerrado esto estar en línea hay dos no hubo dis happening f5 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 denle no más voy a cerrar esto por aquí un poquito la musiquilla vale dicen que está en línea aparece como invitado veremos a ver si consigue entrar por favor falta eso nada 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 oigo veo les go pero no entra ahora dirá no puede entrar a sala venga boom a plom que a con el zombie de el personaje favorito y ya está tío ya lo tienes hecho regalarle la guina al enemigo y que no se entere su equipo tu equipo no se entere su equipo get plomket hemos sido engañados bueno no puede entrar él porque tengo puesto contraseña saludos pincha mecheros pincha mecheros lo siento por por el mugbox que te haya muteado pero las mayúsculas la la escapa tío por el spam pero bienvenido bienvenido pincha mecheros vamos a ver a ver voy a crear otra o que la creer vamos a darle a la solución a ver jornada 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 2 de la huasca league torneo reclutamiento what ah vale me estabas asustando ríos ya invito a los capitanes jornada llena de 2 es que si no que la creen ellos tío oye adri bienvenido bienvenido no te había dicho nada tío un placer tenerte por aquí estamos dentro a ver parece que están entrando otra vez pero la persona que tiene el problema es siar y no sabemos si está realmente solucionado ahora es a mí al que le aparece el aviso rojo de que no funciona algo de río y pues nada aquí estamos haciendo tiempo 10 menos 12 de la noche no hace mucho calor no hace mucho frío estamos aquí esperando en la parada autobús que te lleve la grita el invocador pero el autobús no pasa no pero sí que te estaba leyendo no te saludó pero sí que te estaba leyendo a ver si ojito 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 que ha entrado sea lo hemos conseguido lo hemos conseguido se viene partido no no que ha pasado ah bueno perdón que se están metiendo abajo para colocarse vale que susto no me de estos sustos por favor my god repetimos que hombre el orden no es obligatorio si lo quieren hacer pueden pero en vista de que no toda la gente tenía la misma disponibilidad de los campeones pues hombre que menos que al menos pues puedan jugar sus cosas no pueden hacer estrategias porque no tienen todos los campeones para cambiárselo vale parece que van a lanzar lo estarán haciendo lo estarán haciendo porque creen que tienen que ponerlo por orden o se los comento igual no se dieron cuenta de que cambiamos esa norma más que nada por la disponibilidad de campeones a lo mejor lo estarán haciendo ellos mismos porque a lo mejor el que ponen primero lo tiene todo y el de abajo a lo mejor no claro también también bueno dejémoslo así efectivamente bueno parece que esto arranca señores por fin una hora de retraso pero aquí estamos con mi compañero Adri tienes a tu compañero no Aris no ha podido venir hoy Adri hoy Aris tenía compromiso y tengo aquí a Adri compañero organizador de la liga para comentar este pedazo de partido un momento dicen por aquí estamos ready el cuerpo lo sabe vamos a entrar en la grita ya muy bien preparados preparados listos parece que si no todo bien voy a poner un comentario que no había puesto antes espero que Aston Martin no dé tantos problemas viva el nano joder simpatizante de la misión nada más que por la filosofía del equipo si yo sé te gracias por recordarme esos pequeños detalles tengo aquí todas las escenas preparadas no te preocupes todavía no hemos entrado a chance que estamos esperando porque el líder es Oroparece y es Oroparece el que tiene que lanzar lanzar cuando queráis cuando gustéis gente 33 padreada has dicho 33 ojito que tenemos pixivans vamos a ver que se han estudiado estos dos equipos y empieza comentando baneando el equipo de la misión 33 Malhazhar parece que han baneado Malhazhar y todo que le han ahí tenemos ahí tenemos al pick estrella del anterior partido por parte de Samus 0 efectivamente de tomaros la matrícula totalmente Jarvan también un pick muy muy un pick en la anterior partida por parte de V. Bergasos Oroparece se paseó con el Jarvan por la dieta la verdad es que tuvo una muy buena partida parece que han estudiado han estudiado si si parece que tienen las cosas apuntaditas vemos un viego baneado por parte de V. Bergasos Van de Keeling por parte de la misión y cierra la rotación de V. Bergasos con Aurelion Sol bueno Aurelion Sol un van seguro tal y como están las cosas ahora mismo si la verdad es que Aurelion Sol siempre da miedo la verdad no se cuanta habilidad tiene que tener una persona para llevarlo pero el campeón con esa R mata solo tenemos que saber que prioridad le da misión 33 al first pick Pantheon no lo sabía espérate esto échale esto a ver no lo tengo que haber hecho no tiene campeones si no le sale ninguno es un problema no puede picar a ver a ver te importa si hacemos una cosa Adri voy a decirle que entre otra vez decirle que entre así al menos podemos testear el problema que nos están comentando ahora dicen que el colega no tiene campeones que solo tiene los campeones gratuitos de rotación si solo le salen los de rotación pues te importa comprobarlo en que te compartan pantalla al que le está fallando creo que es Siat sino que intente entrar otra vez a la sala y lo ves tú con ellos o sea es por ver por verificar el error Adri más otra cosa si gente voy a entrar en una depreciado estoy poniendo triste stream del tinder pero de que va ahí gente que va ahí que hacemos el el tinder grupal nos ponemos ahí una foto de equipo 12 personas ahí en plan buscamos otro grupo me parto gracias por la predicción José pero veremos a ver si si se puede jugar la verdad ojito la misión sale ganando ya no sé si es río o no sé ya los ordenadores tío estas tecnologías no te puedes fiar de ellas porque te abandonan en cuanto menos te lo esperas anulo muy famos dios te oiga bastante triste pues es que no es problema el servidor si es que ahora resulta pues que el hombre no tiene campeones o ahora los campeones pues no le aparecen son cosas que han pasado hay veces que el juego no te deja piquear en alchamps en él pero eso ya no sé si es problema de río del PC en cuestión de la persona a lo mejor no tira soy guascayo le dice si no Joshua que lleva fallando mucho tiempo o bueno tú acabas de llegar o qué sí sí no si antes ha salido una notificación en el en el cliente de que sabían que habían fallos al loguear y tal hombre Anian la la tienda por favor no falla seguro que ahora le metes 100 euros al LOL y te los coge bien a gusto sin ningún problema pero claro quieres disfrutar jugando a mi videojuego no espera que te vas a quedar hora y media en en sala de espera en chanceles que te quedas pillado una hora así lleva pocho pues justo lo que llevamos de streaming prácticamente pero bueno aquí estamos al menos de charleta animada ay dios mio la huasca league boicoteada por adriot games dígame adri novedades no 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 le sale ningún campeón pero las comprobó me dijo me dijo que me va a enviar una foto si no le voy a decir que verifique compartiendo pantalla un momentito vale mira me envió la foto por por privado y efectivamente no le sale ninguna es bueno tiene su cliente con su cuenta obviamente esperamos que no lo haya retocado ni nada está en colección donde tienes todos los campeones comprados y le sale los tipos de campeones que coincidan con los criterios es decir le sale que no hay ningún campeón comprado y efectivamente parece que no que no le permite piquear nada pues bueno el del suplente ahora parece que ya no sabemos nada víctor lo acaba de preguntar no puede el problema es que le pasa a dos creo por lo que les entendí le sucede a dos personas esto pero toda esta parafernalia ocurre los dos o sea los dos estaban teniendo el problema de loguear pero Siar es el que está teniendo el problema de los campeones ahora si si nos salen a ver yo si me meto una mochilita idea campeones si me salen todos los campeones si si a mi me salen también yo también lo comprobé a mi me salen todos los campeones de hecho al resto le salen todos los campeones también el problema en concreto es con las personas con las que había problemas desde el principio ahora dice Pepino que a él tampoco la parece parece que la misión es el que va a tener o sea el otro día fue pingüinos invasores los que tiran el problema pero a lo mejor desde sus casas hackean la gente de la misión es algo que no podemos descartar que coño hombre pero joder ya son casualidades de la vida si la verdad que si me ha venido Gandalf pero aquí no pasará joder Joshua tío ya invitaré algo tranquilo hombre pero sigo el que tengo aquí colgado buenas noches capitán efectivamente Mandril pues tiene toda la razón del mundo la gente la tienda bugueada pero hay algo en la tienda a ver yo que sé mira parece que a mí la tienda bueno ahí si ha terminado de entrar verdad verdad que si te compro pensad que si te compro un cofre se va a comprar verdad río te eres así todos sabemos que si le do iba a funcionar pero por eso no lo voy a dar si si llegaba hasta el final y me dejaba no hay que ahorrar para los pases este no lo estoy amortizando todavía pero si no sé a mí el menú me funciona bien tal parece que sí que carga algo lento lo ves el clase el perfil bla 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 yo creo que yo creo que lo mejor es dejarlo para acá pues díselo o sea la misión es el que nos está haciendo esperar si no tiene arreglo pues habrá que dejarlo llegamos una hora de retraso y no no parece que haya solución la verdad entonces bueno se intenta se aplaza para otro día y listo si pueden acordar otro horario pues bueno arreglamos así una pena pero es lo que hay voy a hablar con ellos a ver qué tal pues si comentaselo por favor una solución buena sería darle el partido al perdido ambos y los puntos para lagartijas no sabe ni nada mi colega aquí mutombo las mayúsculas que si no se mosquea el bot lo tengo que relajar la verdad salta a la mínima puntos para lo y el tiro puntos para lagartijas aquí todo el mundo quiere rascar de la viñata la misión 33 la otra vez fueron los pingüinos los que tuvieron el problema pero qué casualidad que fue contra misión nada tío no sé el juego es un desgraciado es que ha puesto algo el chanchi el chanchi está por aquí no lo vi pues nada imagino que esta gente se irá más para el domingo con el partido al menos pues bueno hemos estado aquí una hora de platiqueo con la gentecilla buena 20 personas todo el rato estáis locos pasando aquí el rato conmigo así que nada como no vas a ser fan de su botlane si es el que tienes que tirar del carro contrario tú eres el reclet de lagartijas estás en el punto de mira y tienes que hacer todo perfecto si no te van a ir con el hacha Joshua pues mira ha dado fallo en lol en tema de logueo a loguearte al cliente de que no te ponía en cola y luego resulta que cuando después de media hora ha conseguido entrar a persona en cuestión que por cierto al suplente le estaba basando lo mismo del logueo en el cliente le ha petado y en selección de campeón no le aparecían más que los campeones gratis es decir no le aparecían los champs que él tenía comprados aparecían los champs que están en rotación nada más les han piqué un pantheon y se han salido ahora parece que le salen los campeones no sé la gente está reiniciando el cliente al final vamos a empezar una hora más tarde pero oye que si arrancamos por mi de puta madre Alan Pampa está repartiendo por el chat titán del infierno traído al lol para demolerlos a todos que subiditos tenemos a la gente de lagartijas a ver si son capaces de reflejarlo sobre la grieta os recuerdo que este a ver Adri nada ya lo estaba dando por perdido sinceramente ya estaba hablando con los equipos para aplazarlo para otro día que buscaran un horario incluso aplazarlo para la siguiente semana porque estaba complicado y en el último momento parece que vuelve a haber una pequeña esperanza pero yo 100% lo daría como última oportunidad porque ya llevamos una hora de retraso y no es plan entonces bueno lo volvemos a intentar una vez más parece ser que ya le salen los campeones y a ver si suerte ya no sé qué creer Adri esta vida me tiene me tiene engañado solo queda solo queda confiar nada nada si yo si la esperanza es lo último que se pierde así que yo si veo a entrar a pepino grande y voy a entrar a siar y funciona yo digo maravilloso adelante y a ver que sale ni siento ni padezco solo actúo pero es más hermos todo era perfecto en su cabeza no le llega no le llega la imitación dicen por aquí fantástico hiciste igual que hiciste antes quien creó la sala he vuelto a crear otra mira mira estoy estoy de crear salas esta tarde es la sexta en serio van a ser todas las tardes iguales Riot Games y si quieres sala en concreto la persona que tiene problemas para entrar si es que la persona ha entrado antes al anterior ha entrado 33 salas has dicho 33 Víctor ya lo sabes sabes por donde voy de hecho ahora el que no me aparece conectado es Pepino Pepino no me aparece conectado no sé si estás escuchando el streaming pero moderador justo se revuelven los puntos no te los quedas y hace que la gente se enoje vale ¿dónde está Pepino? o el reinicio o algo a él pero él también reinicio el PC bueno es verdad bueno que él se ha puesto a decir que también tampoco veía los campeones se ha roto no ¿qué hace Dorthor J te invita no te lo lees Dorthor no tiene hueco en este partido bueno de hecho pertenece a los lagartijas cambia capas ahora sí Dorthor puto vamos jajajaja tiene que tiene que cuajar la cosa Samu si no no vais a ningún lado tiene que llevar la batuta el jungla de lo más importante en el early no podéis ir cada uno por un lado vale tenemos listo el equipo de W de Bergasos pero pues Pepino no aparece ahora Pepino no está por fin si tenemos ahí te enseño la jornada hoy miércoles tenemos el partido de la misión 33 contra W de Bergasos y ojo propietario de Foro Coches muchísimas gracias por ese prime pero muchísimas muchísimas gracias capitán gracias por estar aquí gracias por ser parte de mis moderadores y echarme una mano siempre que he estado por aquí desde aquellos directos del Forza durante la cuarentena muchísimas gracias disculpa que te interrumpa tienes ahí a Pepino Grande ya para invitar vale de acuerdo vamos a ver última oportunidad pero 100% ya no no podemos seguir así toda la noche y como no le como no le entra a los 5 pues ya chapamos stream y abrazamos partido pues sí a ver yo ahora mismo lo digo aquí no sé si me estarán escuchando alguien de los dos equipos pero a ver seamos un poco consecuentes con las cosas participando en la liga todos sabemos que problemas de río van a haber siempre entonces ¿qué podemos hacer al respecto? intentar entrar un poco antes al juego yo no os pido estar listos para la partida media hora antes pero si dejas logueado el cliente te vas a hacer otras cosas y luego vuelves para el partido sería lo ideal porque así pues testeamos estas cosas y si hay fallos previos pues se pueden comentar antes intentar poner solución exactamente exactamente sí hay que hay que estar precavidos ya que nunca sabemos lo que nos podemos esperar y no no cuesta nada al final dejar abierto el cliente chequear que todo está bien y pues estar listos a la hora y evitar contratiempos efectivamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora parece que ha entrado si ARB3 han entrado todos los de la misión 33 correcto ahora ahora tienen que entrar los bebergasos que bueno que en eso no aparece ningún problema ya solo faltaría y a ver si le salen todos los campeones a si ARB3 a ver si tenemos esa suerte esta vez de que todo esté en orden y podamos saltar a la grieta de invocador todos listos venga vale vale le damos como que le damos que 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 pregunta es esa vamos obviamente ya bueno ya se lo he transmitido los equipos tienen que repetir los tres bans y ha perdido ahí pues se avanza efectivamente ahí está pues tenemos Malzahar Diego y Caitlyn por el lado de la misión y creo que era Fidel Jarvan Fidel Stick Fidel Stick Jarvan y Aurelion ah bueno he cambiado de pique el van de Jarvan es de la misión y el de ah es verdad es verdad de Bergasos ahí está Diego ahora vendrán a Caitlyn vale ahora se viene todo nos jugamos absolutamente todo en esta carta que le salgan campiones ahora mismo a Ciar por favor enséñame algo vale vale enséñame la serie tenemos primer pick en la grieta de invocador prioridad a la chica eléctrica vamos a ver con que responde V de Bergasos vamos a ver si quieren pillar algún power pick ojito que enseñan ya el Víctor de primeras no tienen miedo a cogerlo a blind pick tristanita responden con tristan a esa serie sorprendente el pick del midlaner ¿no? ¿tú qué opinas? sí bueno muy directos ¿no? enseñar enseñar el midlaner de primeras bueno Víctor no deja de ser un campeón que se reserva para el late descalado y bueno si lo controla en cierto punto y juega safe pues bueno siempre puede evitar canqueos en la fase de early e intentar escalar lo máximo posible sin contratiempos depende como el juegue ¿no? efectivamente vemos que Samus ha pillado a Maokai veremos a ver si lo llevan a la posición de jungla yo creo que sería lo más normal porque es donde se ha jugado últimamente está un poco nerfeado el AP pero se está viendo en su forma un poco más tanqui y ojito que tenemos respuesta en la midlane Pepino Grande se va a jugar una Sindra contra ese Víctor y veremos a ver con qué pic cierra la rotación el equipo de V de Bergasos antes de los dos siguientes vans picarán la jungla picarán el support veremos a ver se hacen derrogar no lo que faltaba bueno pues nada ahora no le salen campeones al equipo de Bergasos vamos a tener que aplazar el partido por desgracia porque bueno está claro que ya desde el principio se vio a venir que era un problema del cliente y es y no se puede hacer nada a ver a ver vamos voy a salirme del cliente hasta yo perdón pero lo quieres seguir intentando para que sea un pantallazo verde o sea quiero creer en ellos quiero creer en que no me están tomando el pelo y esto va a funcionar y sé que es cierto que muchas veces que uno se sale porque es al que le va mal luego vuelve parece que le va bien y luego es a ti al que le va mal este sí que es el último intento estoy saliendo estoy logrando de nuevo creamos la sala se lanza a mí sinceramente me da un poco de miedo párraga que haya problemas a medio de la partida eso ya aún estamos a tiempo de decir basta a mí que la verdad es que me gusta el riesgo yo es que sinceramente todo partido que se tenga que aplazar me parece que es un poco pollón porque ya no a lo mejor va a haber jornadas que tengas que jugar dos partidos si está contando costando un poco ya encontrar a veces fechas para una de estas jornadas que no se vayan acumulando en el futuro entonces yo creo que si se puede sacar que así sea estoy entrando yo también pues no quedará otra que seguir intentando entonces pero esto ya es la definitiva ya Samuel la cosa es que esto tendría que haber empezado a las 9 de la noche y aquí estamos y ahora me da la meta del ordenador el juego está roto ¿vale? ¿vale? si, si, no en cuanto se lance Samu yo creo que esto debería entrar ¿vale? hemos vuelto a Champ Select que veremos los bans de Malza Harjard Van y Caitlyn tendremos los bans ¿qué? ¿qué acaban de hacer? la acaban de liar porque han baneado a Víctor que es el que tienen que jugar ¿quién baneó a Víctor? ellos mismos sí, sí, sí que no se han dado cuenta todavía que han baneado lo que tienen que ¿ves? eso voy a sacarme las tarjetas rojas y voy a empezar a repartir sanciones los fallos no se pueden tener ¿puedes transmitir la pantalla? ah, perdón que no te estoy transmitiendo lo siento nada, nada, nada no, no, no obviamente Samuel eso no ha sido culpa del lore eso ha sido de que pues han fumado bueno, venga vale, venga otra vez let's go rapidez agilidad 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 señores bueno podría volver a cantar esto pero bueno ya sabemos nos hemos quedado hasta el pic de han llegado a piquear yo creo que no han llegado a piquear el equipo rojo ¿no? Adri ¿tú crees? ¿habían piqueado algo? yo creo que el tercer campeón del equipo rojo no se llegó a piquear porque fue el problema de que no le salieron los campeones creo recordar vale, vale la misma situación vamos que seguiremos por ahí a ver el Mokai ahora vendrá la Sindre dejar un poco la música un poco fuerte y ahora volvemos al punto de partida a ver si no se da ningún problema de nuevo vale lo parece dime que todo está en orden dime que todo está correcto por favor 11 segundos 10 9 ojo una Mumu quizás sea una Mumu para junglas quizás sea una Mumu support más tarde lo sabremos la verdad es que puede ser un buen flesh pick si Van de Grace van de meado enfocándose quizás en Samus aunque hombre con el Mokai no será ese Mokai y a jungla yo creo que V de Vergasos todavía no lo sabe Van de la Renata por parte de la misión Van de Kassix no se creen que se vaya a la jungla ese Mokai vamos a ver con qué termina cerrando con una Camille ese Van va enfocado a nuestro amigo Boombatron ahí en la Top Leng hay que decir que han dejado su pick estrella abierto y es esa Poppy pero vamos a ver si no parece que no es de menino no no la Poppy no han preferido banear a Camille por eso me sorprende ojito tenemos Nautilus que parece que se va a ir de support esa Mumu finalmente lo tendremos en la jungla Nautilus Tristana una voz muy agresiva Descarado de Engage los dos que saltan para adelante Tristana que luego acaba teniendo mucho rango y ojito Mordekaiser tenemos Mordekaiser a Blind Pick para ese Sjart en la Top Leng en principio no sé si luego tendré que colocar los campeones ojo ojo no 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 parece ser que Mordekaiser no Mordekaiser a ver de primeras lo que entiendo es Mordekaiser jungla y Darius Top pero bueno ojo estoy viendo una Queen o me está fallando me está fallando la vista después de de esta hora de espera vamos a tener una Queen en la Top Leng en manos de Pumbatron parece que ha estado entrenando ojito esto sí que no me lo esperaba gente hablando no composición de Front to Back Engage Disengage y Bumba dice a mí me la pela soy Manolo me voy a jugar un pajarito en el Top contra ese Darius uff alma de doble filo o sea obviamente es Darius el que debería pasar lo horrible contra la Queen pero un paso en falso de la Queen todos sabemos en lo que puede acabar ¿no? sí sí veamos ya veremos cómo juega cómo juega Bumbatron este pick toda la tarde diciendo no voy a plonquear no sé qué juega un pajarito efectivamente ese Mordekaiser en la jungla y veremos a ver qué tal funciona ese Maokai Support ¿tú con qué composición te quedas Adrien? pues uff la verdad es que me gustan las dos no te voy a no te voy a mentir me gustan las dos puede ser que me gusta un poco más la del lado rojo tú tú lo preferirías yo sinceramente veo en el fondo la composición de la derecha está balanceada en el sentido de que tienen engage tienen follow up escalado y dirías bueno y compensan el AP que tienen el triple AP de support jungla medio con dos AD carries porque la Queen realmente cumple esa función que eso de AD que no haga que todo el equipo enemigo se haga resistencia mágica y en ese fondo está bastante bien pero el equipo de la izquierda pienso que a quien pillen lo explotan lo explotan completamente lo que no tienen es un engage muy muy de frente porque obviamente nadie se tira la cara de nadie pero el Mordekaiser puede cogerte a alguien el Maokai tiene un avance retorcido a alguien squishy como a la Queen y tal y no lo cuenta entre la Syndra el Darius y la Zeri en pedras a la distancia al final depende mucho de un buen combo por parte de Syndra y una buena definitiva por parte de Maokai también para iniciar no tienen mucho más allá de eso sin embargo en el equipo rojo sí que tienen un poquito más de iniciación compartida así sea Moomontranto con la definitiva Nathilus también con el CC que tiene en partida definitiva y el propio engage que tiene con la Q claro es que son dos campeones que tienen buena sinergia la verdad así que nada veremos a ver está claro que la teoría es una cosa pero cómo se desarrolla la partida va a ser otra exactamente así que a lo mejor nada de lo que acabo de comentar vale pero bueno siempre hay que hay que saberlo luego hay que saber transmitirlo pero bueno la segunda comienza por fin va a haber partido esta noche primer enfrentamiento de la segunda jornada ya vamos espero que los oyentes sigan con ganas a pesar de todo este rato hemos estado aquí intentando sacarlo adelante pero bueno se ha conseguido así que a disfrutar estaba hidratándome un poco siempre confiamos Samuel siempre confiamos la verdad es que bueno los dos días que ha habido problemas hemos acabado saliendo para adelante así que ni tan mal ha costado esta vez ha costado lo suyo pero se ha conseguido dice Mutombo que Adri es un poco troller de su parte Mutombo 69 el otro día está Mutombo 69 y Mutombo 96 parece que son como a ver que he tenido el mismo que se bueno pero entrando si si es el del otro día cualquier cosa les pedimos que pausen el partido y listo efectivamente bueno parece que los Mutombos van a ser van a aparecer en todos los partidos en este caso ¿cuál es? 69 o 99? es 69 69 una hora de delay para ver una Queen de un paladero exquisito League of Legends de calidad Samuel la Huascali ni Leg ni Superliga ni los World ni el MSI aquí está lo bueno acepto la gracia porque ahora mismo de del Spotify tenemos la canción de los memes y ojito que saltamos a la grieta ojito quiero comprobar que todo esté en orden que todo esté correcto que todo funciona vale todo correcto la partida parece todavía no se inicia les pido que pausen un momento hasta que parece vale ya está perfecto es que es lo mismo el otro día Adri no sabes por dónde por dónde te va a salir saltamos a la grieta el invocador partido entre la misión 33 contra V de Vergasos duelo por romper el cuádrupe liderato uno se quedará por encima de todos el otro tendrá que verlo desde el cajón de abajo y tenemos aquí el equipo de la misión que se van a cubrir del counter invade en este arbusto del rojo voy a colocar a los campeones parece que todo está en orden ya quitar el control de tiempo y alejamos un poco la pantalla si lo vemos todo más cómodo parece que la composición de V de Vergasos está haciendo un cover en cada línea aunque parece que la Mumu llega un poco tarde en el suyo o está petando un poco si parece ¿no? si vale un segundo gente vale vale por ahora todo sigue hacia adelante vemos que van a empezar los dos junglas en la parte de abajo Mordekaiser en el rojo a Mumu en el azul vamos a ver si acaban en un level 3 arriba vemos a un Batron con Queen Press de Attack Ignite pica agresivo debería hundirle el pecho a ese Darius todo lo que no sea hundirle el pecho a ese Darius va a ser una liada viendo la Huasca League mientras me tomo un Monster de Kiwi y trozo de queso Kouda viviendo la vida Mutombo vamos a ver qué tal empieza esta partida si tendremos mucho tradeo si se dedicarán a Friendly Line y a Farmear bueno como toda partida seria siempre empieza con calma se nota mucho cuando es una partida seria y cuando no no creo que se arriesgue mucho en primera instancia hombre realmente el que debía arriesgar es Bumba que para algo lleva un personaje ranked versus un personaje melee y ojito que acaba de comerse la primera Q de Darius se pone nervioso había fallado ese minion vemos como Maokai ha optado por ese exhaust y Nautilus ha optado por el Ignite vemos ahí no lo acaban de subir aleando los dos ojito que Bumba esta melee de Darius les va a meter la pasiva va a por la tercera va a por la cuarta le va a meter la quinta yo creo que Bumba está más muerto que muerto pero ojito que rebota se acaba curándolo justo pero muere por el sangrado bueno se disposicionó un poquito y tuvo las consecuencias pero bueno consiguió sacar al final la kill y bueno arregló un poco el fallo de disposicionarse con la guerra de Darius pues si kill por kill y bueno Darius que utiliza el TP para llegar a la línea intentar meterle la oleada bajo torre a Quinn para que viera algún minion menos aquí a Pepino que tradea con esperma trago ojito que tenemos aquí gancho del Nautilus encima de pajas locas le mete la Tristana los golpes de la E y le quita bastante vida vemos como esta botlane de Tristana Nautilus ahora mismo tiene metida la presión ahora mismo por delante en oro V de vergasos 400 de oro tenemos a los dos junglas que parece que ya han hecho el full clear a Mumu que está guiando al cangrejo del dragón por de que parece que se va a quedar el de el del Nashor vamos a ver si no intenta algún ganqueo alguno de los dos parece pactado la verdad vemos como también Bumbatron está pasando quizás un poco regular no sé si se está dejando pusear pero ya ha cedido un alquil ante Darius vemos como Mordekais se acercó a guardear el la parte superior del del campamento de jungla del de Mumu el rojo y parece que Mumu intenta ganquear la mid ojito no parece ha tirado la Q para donde no tocaba ha tirado las vendas contra el muro al parecer ojito tenemos aquí gancho del con la W kill para treboada primera sangre para V de vergasos buen gancho buen gancho buen follow up y para adelante la W Tristano se utiliza para llevarse las kills vemos aquí como Bumba le va a meter una oleada grande debajo torre ese Darius pero eso que creo que va a ponerlo por delante en farmeo si consigue llevárselos todos vamos a ver si lo consigue los junglas intenta presionar un poquito tiene que aprovechar a molestarlo cuanto pueda está recibiendo daño pero está consiguiendo llevarse toda la oleada pues como esa Queen parece bastante si a forzar eso y eso puede que haga que Queen se lleve la primera placa por cierto me comento por el chat que me he calentado ojito donde el Mordekaiser vale a Mumu estaba invadiendo pido disculpas porque si he cantado dos primeras sangres se me ha ido la pinza cuando la de la Tristana es que la de arriba como ha sido doble se me ha ido el Kiko totalmente bueno vemos como ahí al final no ha pasado nada en la Mumu se fue vamos a ver si se nota alguna diferencia de oro hay unos 200 en el top la jungla está totalmente igualada en el medio también donde vemos diferencia es en esa línea de la botlane donde Víctor le saca actualmente 800 de oro a ese serio giro que tenemos otra vez inicio para adelante le tiran todo al Nautilus al Maokai perdón y kill para V de vergasos esta se le ha acabado llevando Daportín con el Nautilus el suplente que ha saltado esta tarde bueno y plaquita que se lleva es un poco lo que nos esperábamos no no tiros tristana no te puedes dejar agarrar si no las consecuencias van a ser caras y en la top también como prevenimos como esperábamos mucha presión por parte de Queen y aquí Darius pasando un poco un poco un poco mal efectivamente ojito que tenemos gankeo arriba por parte del Mordekaiser engancha con la Darius a Bumbatron Bumbatron que intenta zafarse de la situación intenta pegarle a Darius pero el Mordekaiser se le pone a Melel está haciendo daño con la pasiva Bumba que no lo va a contar hoy y kill para Samus se llevó la vida de Bumbatron y tenemos pelea en el Tribus por la visión parece que oro parece quiere hacerse el dragón valga la abundancia bueno bien buen dragón aprovechada aprovechada la información que tenía por parte del Mordekaiser en top y bueno primer objetivo transmitirme por el stream que veis los pequeños congelos que yo veo porque creo que esto ya no sé si es problema mío de internet o lo que sea ojito que tenemos otra vez asesinato encima del Maokai del equipo de la misión se está enfocando mucho encima de ellos vd vergarse ojito tenemos aquí a Bumba traeando con Darius le acaba tirando todo tiene el ignite va a flashear le da un ultimo ataque kill para la Bumbatron ¿qué opinas de la Queen de Bumba Adri en este tiempo que hemos visto bueno pero ahora está haciendo lo que tiene que hacer ¿no? flash por flash en esa jugada bueno teniendo flash activo Bumba no sé hasta qué punto era rentable que flasheara el Darius pero bueno se la jugó esperando que no llegara a Bumba con su flash pero bueno no sirvió de nada y acabó sacando la kill efectivamente y estamos viendo como V de Ergaso se está focalizando en gankear esta botlane y en este segundo gankeo pues parece que ha sido Nautilus el que se ha llevado otra kill que se lleva otro dinero para el mítico y veremos a ver si consiguen sacar ventaja de este de estos gankeos está bien está potenciando bueno ahí se ha encargado uy 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 ahí bueno un batrón que recibe golpes de Darius y golpes de la torreta todavía beneficioso por Darius tenemos stun aquí por parte de Pepino 9 encima de Esperma Trago ojito que no le tire la ulti le mete la W pero consigue zafarse la situación pues aquí como está perdiendo presión Víctor con esa tristana Mokai que es nivel 4 lo está pasando bastante mal tenemos a los dos de la botlane de V de Ergasos en nivel 6 y 4 de el Pajas Locas vamos a ver cuál es el siguiente paso de los junglas Mordequeser está en la parte del heraldo tenemos a Mumu que se acaba de hacer los golems no sé si lo habrá visto con esa piña vemos como aquí Víctor va a sacar otra placa o no porque van a tener que acabar reculando se limpian la oleada y vuelve para atrás se mueve en top sí parece que oro parece empieza el heraldo este que se aleja de ellos vemos como Samuscero espera en el arbusto yo creo que oro parece sospecha de que hay ahí alguien ojito que Samuscero va para adelante tira la E encima del Víctor lo que habrá metido en la ulti ahora mismo va a meter a la Mumu está Mordequeser contra Mumu dentro de la ulti vemos a ver si se acaba llevando parece que sí a Melee el Mordequeser es muy duro se acaba llevando a la Mumu y kill para la misión pero parece que no va a ir a acelerar el dojito que le engancha con la E pero no va a seguir pegándole empezaron el objetivo al final con la kill le va a estar un ojito el baiteo la del arbusto te esperamos aquí mítica mítica jugada de luchar contra una Tristana siempre tienes que esperar que va a estar por algún arbusto esperándote para saltar de encima y más si tiene alguien que lo cecea y lo deja clavado en el sitio como es el bueno de Nautilus 3-6 en el marcador actualmente tenemos unos 1900 de diferencia a favor de V de Vergasos a ver como continúa esto 10 de farmeo arriba ventaja de un batrón que no se ha conseguido llevar la placa parece que ahora si lo va a conseguir pero ojito que le va a enganchar el Darius le mete la L le mete la Q le va a meter todo la pasiva no tiene flash el Darius no puede conseguir chasearlo probablemente va que después de este tradeo y Darius que debería pusearle la oleada Darius que ha vuelto a gastar el TP para volver a línea y bueno vamos a ver como avanza la situación si bueno viendo la superioridad que se lleva en bot parece una buena partida por parte de V de Vergasos para que intente llevarse todos los objetivos de ojito que tenemos aquí a Víctor que salta encima de Zeri pero esta salta a través del muro ojito que viene el pajas loca se tira con avance retorcido pero tenemos a Oro parece que intenta ir a por la Zeri van a intentar pillar al Maokai pero no van a poder teleport defensivo por parte de Vino Grande para defender a sus compañeros parece que esto no va a llegar a más eso sí parece que el equipo de V de Vergasos gana el posicionamiento en el río limpian la visión Dragón Tecno perdón Geste que ojito tenemos ganchito de Deportín encima del pajas loca saltavito para adelante avance retorcido del Maokai encima de la tristana pero parece que ha conseguido que se salve su compañera la Zeri Deportín que ha tirado el gancho contra el muro y Víctor que salta para adelante para llevarse la kill y ojito que viene Sindra se ha equivocado de posición camino equivocado compañero kill para V de Vergasos ojito efectivamente la ha tirado la ulti a Nautilus parece que no va a conseguir matarlo parece que lo van a acabar frenando y esto va a ser otra kill para V de Vergasos racha de asesinatos para Víctor 4-0-2 se acaba de poner muy gordita esa tristana bueno no entiendo muy bien que intentó ahí el jungla de de la misión 33 teniendo en cuenta que sabía que estaban los cuatro ahí habían muerto dos de sus de sus aliados con un dragón activo además si si ha sido ha ganido de uno en uno ha bajado también pepino grande un poco a por uvas porque la han agonjado y ojito que Bumba se acaba de nada Bumba tres golpes de la pasiva torretazo se va a salvar a un pelo de vida pero ojito que el Darius tiene flash vamos a ver si intenta algo vamos a centrarnos un poco en la parte de arriba vemos como aquí Darius va a fricear Bumba probablemente se retire puede volver al rápido con su R así que lo van a dejar para otro día pero Bumba ya lleva dos así se está confiando todavía puede decir que no le han matado si el Mokai está entra entra muy a lo loco está muy motivado si aquí como Daportín limpia la visión de la línea para poder hacer la tramiña del arbusto con esa Bumba que llega arriba con la Queen cerca de la midlane tenemos a los dos una por la misma zona ojito pepino grande que mete otro stun a Spermatrago ojito como pica esa Queen yo la verdad es que siendo Darius quizá me hubiese ruseado las botas blindadas contra esa Queen pero no lo ha hecho tú que opinas Adrien si también lo mismo lo mismo lo hubiese venido muy bien la verdad se acaba de hacer un manto de anulación no entiendo por qué vemos como la botlane de V de Bergasos tiene metida para atrás a la de la misión tienen la torretita a punto de caramelo todavía no tenemos primera torreta en la partida han caído dos dragones pero no han caído todavía torretas buen stun por parte de Pepino defendiéndose del Víctor de Spermatrago y todo que tenemos al equipo de V de Bergasos haciéndose el heraldo de la grieta parece que no lo va a contestar el equipo de la misión se está acercando Samus con el Mordekaiser están aprovechando bien toda su prioridad ojito que tenemos el Jaleo en la botlane se tira Víctor para adelante gasta el flash o gasta la ley pero parece que se hace y se va a escapar no va a llegar a más continúa Adri perdona no nada estaba más que nada comentando que aprovechan bien la prioridad de líneas que tienen en las tres y bueno pues realizan los objetivos no pueden responder mucho el equipo azul ahora mismo por lo menos no considero que tengan la capacidad de responder a los objetivos ojito que tenemos Jaleo hacia arriba tira la Q para escapar no lo parece pero eso no funciona para nada ojito que se acaba de llevar mucho daño del Darius ojo no parece que está muy débil de vida y ojito que aquí se ha equivocado con la piña esperna batrago le ha metido un Mordekaiser en la ulti a Víctor parece que se lo va a llevar por delante o no parece que mientras la DEA con Sjard que va a acabar cayendo en manos de Bumbatron y viene Pepito Grande suelta la R encima de la Mumu pero no lo va a conseguir matar va a llevar ser una doble kill para Bumbatron y ojito que se está peleando aquí con el Mordekaiser o Mordekaiser que aguanta todavía tiene el doble buff y va a acabar con su vida kill para Mordekaiser 3-1-0 se pone fuerte el de la armadura y ojito que se salvó Víctor con ese flash contra Mordekaiser en el ultimo instante se quedó uno de vida y consiguió escapar si, si bastante close y con la tontería Bumbatron que se lleva una doble ojito que mira ese segundo objeto que se acaba de hacer Bumbatron se ha hecho el fajín de mercurio eso funciona con el ultimo de morde ¿no? claro objeto necesario para obligatorio está inútil eso es como bueno cuando se jugaba también la fiora con el fajín te quitabas la R ahora creo que ya no no te la quitas pero con Bumbatron parece que sí que funciona bueno tenemos dragón en un minuto 13 por cierto es alma de montaña que no lo habíamos dicho dos dragones para el equipo de VDB Ergasos y vemos como al equipo de la misión se le acaban de activar los botines diferencia de oro de 5000 en el marcador un stun por parte de Pepino la verdad que Pepino está dando bastantes stuns con la sindra Espermatrago que está jugando una línea muy segura igualados en farmeo y tenemos aquí a Pajas Locas limpiando la visión dime dime Adri no la línea más tranquila sin duda donde está habiendo más mira mira aquí ojito tenemos cancha de la porción encima de Bokai otra vez que va a acabar muriendo el Pajas Locas kill para oro parece y parece que van a asegurar ese dragón de montaña dice visión ojito que a lo mejor intentan ir a por oro parece está Mordekaiser en medio tiene la ulti disponible ulti a Mumu para intentar escapar pero Mordekaiser no lo va a querer meter al final ulti de sindra que no va a acabar matándolo y aquí Víctor se ha metido un poco a lo loco le ha metido Mordekaiser dentro de la ulti Víctor intenta quitar le tira la R a Mordekaiser va a salir pero va a acabar muriendo y ojito que Mordekaiser no se lleve una doble kill se va a llevar dos kills mil de oro ahí trescientos de uno setecientos de otro ojito que le da la vuelta a la tortilla a la misión treinta y tres ojito que viene Bumbatron empillan a Pepino Grande o un ulti de Víctor también acaba explotando la sindra tenemos la acción que no para vuelve el pajar locas partida Molleta vamos a ver ojito intentan pillar al Mordekaiser lo que no se si esos dos van a poder fácil con el ojito buena W el de la Terry que mete el slow empiezan a meter los básicos encima del Víctor la Zeri ojito que viene Nautilus con el flash pero acaba de fallar ojito que no le dé la vuelta ahora el equipo de la misión parece que no van a poder luchar por cuatro para tres están llegando Tristana y el Amumu pero ya le está bajando la vida al dragón ojito que pilla nada por ti intenta escapar pero el Darius va a acabar cazándolo kill para Mordekaiser que acaba de pillar otra kill 6-1-0 que se acaba de poner ojito no si le voy a poner esto complicado a Uber debe el gaso después del inicio que habían tenido dragón de montaña para la misión pelea loca bueno la verdad es que parecía un dragón fácil de hacer para el equipo rojo pero bueno ahí cuando Tristana entró con todas sobre todo Tristana gastó el salto contra Mordekaiser y se puso a melee enfrente de él sin forma de escapar pues determinó un poquito ese dragón ¿no? si, si ojito tenemos a Bumbatron que todavía no se ha comprado nada desde hace un rato sigue todavía con el fajín no se ha podido comprar nada más tenemos a Víctor que ya tiene el lego de Luden con esas botas vemos que Syndra también tiene la misma build Stanna que ha ido a por ese verdugo de craques mientras la Zeri ha ido a por el arco escudo mortal para tener sustain y robo de vida vemos como ese Mordekaiser ahora da rachita de 200 de oro es que en la jugada de la midlane se ha llevado entre Víctor y Daportín creo que ha sido pues eso 1000 de oro uno daba 700 y otro 300 de bounty mucha pasta ahí para Mordekaiser vemos como se ha ido se ha hecho el jackson y tiene ya el relay tenemos ya al Nashor en la grieta minuto 21 7.14 V de Orgasus que ha tenido un pequeño traspié se ha bajado ojito que tenemos saltito de Víctor para adelante no va a llegar a más acaban de perder una ventaja ahora mismo están en unos 3.000 han perdido 5.000 antes correcto han perdido unos 2.000 de ventaja han recuperado 2.000 de diferencia de oro el equipo azul aquí dicen por el chat que Samus hace la partida que confían en él aquí como si se ha rotado la botlane a medio para intentar tirar esa torreta central pumba que lo tenemos abajo puseando la torre arriba de top está más tocada la de la misión vamos a ver qué plantean los dos equipos si consiguen cerrar la partida de alguna manera ojito que le salta el arco escudo del Víctor a la Ceri de Caste se ha quedado sin su arco escudo tenemos a Pajas Locas escondido en el bus por lo parece limpiando la oleada junto a Daportín ojito flash de Víctor para esquivar la E de Mordekaiser vamos a ver si no le pasa factura más tarde tranquila perdido tranquilita ahora se relajó un poquito no hay objetivos si si parece que mientras no haya ojito que tenemos ganchito ganchito encima del Pajas Locas se tira para adelante avance retorcido yo creo que se ha equivocado mete el stun knockout muy bueno a Daportín pero yo creo que se va a acabar muriendo con la ulti de Víctor kill para esperma trago otra más en su marcador 3-0-3 y vamos a ver si intentan tirar esta retta de en medio ojito que Mordekaiser tira la E para adelante acaba de meter al Nautilus en su R lo va a acabar matando pero no sé si es el mejor objetivo para llevártelo ojito lo tira en el south van a acabar con su vida kill para la Mundo el ulti de la Ciri pero creo que va a acabar muriendo ojito que la Tristana también ha muerto no parece se tira por delante por la Q pero parece que no van a llegar a más ha sido un 3x2 a favor de V de Bergasos como ha aguantado el Mordekaiser ahí en medio de los 5 como un titán ha matado al al Nautilus y la R con las stars la verdad es que te hace bastante inmortal ha hecho muchísimo tiempo pero al final ha acabado cayendo ha dado esa rachita que tenía y bueno los dos hace carros que todavía no habían caído pero bueno ha salido favorable para V de Bergasos vemos que el dragón va a salir en 47 segundos traque de montaña me interesaría mucho al equipo azul pero no sé si ahora mismo está en condiciones de pelearlo no hay ultis ahora mismo salvo la del Maokai la Tristana bueno ya se posicionan respecto al objetivo limpiando un poquito la zona que parece parece que se va a crear un poco la ojito le hace el all in 600 de bounty que se acaba de llevar Syndra en medio bueno esto desajusta un poco los planes del equipo rojo tenían bien pillada la posición del dragón y ahora con esta kill por parte de Syndra a Víctor se les complica un poco esta pelea esta lucha por el objetivo pues si la verdad lo que tu dices habían ganado toda la visión pero van a tener que regular y va a ser otro dragón de montaña para el equipo de la misión 33 antes lo digo antes pasa le digo que va muy bien el dragón de montaña y aquí van a poner el segundo pueden llegar a ser inmortales ese Mordekaiser y ese Darius y ojito y ojito y ojito y ojito consigue escaparse Pepino 69 V de Bergasos que recula en la línea de medio y ojito próximo dragón dentro de otros 5 minutos vamos a ver si intentan hacerse el Nashor entre medias vemos como sigue aguantando V de Bergasos la diferencia de oro os pongo ahí los marcadores de oro actuales de la partida vemos como Bumba le saca unos 3.500 no unos 3.300 a ese Darius unos 2.000 Mordekaiser a ese Amumu en la midline está prácticamente igual y ojito que tenemos aquí al equipo de V de Bergasos que va a conseguir tirar la línea de la torreta de 101 de medio y esto le va a ayudar bastante a la hora de guardear y de pelear por los objetivos una torreta bastante importante vemos a Bumbatron que ya tiene la hoja del rey completada o Egipto que Pepino Grande ha dado otro stun y le ha quitado media vida a la Tristana esa Syndra que hace bastante daño y lo estamos pudiendo observar Mokai que intenta sobreponerse a la partida 0-8-1 pero dice matarme a mí que mi equipo carrilea yo pongo el pecho por cierto de hecho una mortaja de la quietud curioso no es un objeto que se vea muy a menudo pero con personajes melee y CC la verdad es que está bastante bien vemos como esa Tristana tiene también su Fajín de Mercurio Bumba y Treboada que tienen la misma build prácticamente salvo por las botas y están limpiando están cerca la zona del Nashor están intentando llevarse el cangrejo del río la portina aquí limpiando la visión Darius parece que va a vaquear ese cangrejo que debería ser para V de Vergasos parece que a Mumu vaquea a ver si tiene ya su segundo objeto ahorita tenemos aquí a Mordekaiser que se encuentra en la botlane del equipo de V de Vergasos y esta que se dispone a poner pies en polvorosa hombre Aris que tal pues cuando pudimos empezar una hora y veinte después ya te contaremos pero bueno se la vi hubo problemillas pero bueno al final se sacó adelante aquí estamos disfrutando del partidazo que es la misión de 3 contra V de Vergasos partido en el liderato ojito que tenemos aquí a Darius que engancha a Bumba con la E ojo que acaba fallando la Q y que Bumba le empieza a poner calentito con esa hoja del rey aquí que la signa tiene una limpieza de oleadas bastante potente si está fino yo creo que puede hacerse la partida si stunea a la Tristana o al Víctor y los explotan yo creo que el equipo de la misión puede arrasar en la pelea ojito que tenemos aquí al equipo de Vergasos que se empieza el balón Nasor el equipo de la misión parece no se entera lo están pingueando ahora no sé si tienen algún warazul que poner pero ya llegan tarde parece que se lo están planteando pero efectivamente tarde para poder responder a este Nasor bueno buena decisión por parte del equipo rojo pido la oportunidad ojito que van a intentar cerrar a Sear y ojito tiene el TP no sé si van a acabar pulseando esa oleada pero Sear parece que se va a suicidar contra la torreta también podría hacer la de tirarse el TP y huir Nautilus que ha intentado ir para allá pero ya se está dando la vuelta al final Darius que se va a baquear de manera normal y ojito que está aprovechando esta oleada de arriba y ojito que tenemos aquí a Mordekaiser y a Mokai esperando en el arbusto del azul y ojito que se da la vuelta al equipo de V de Bergasos Daportín que acaba fallando el gancho buenísima última de Mokai que estunea a los tres Víctor que salta adelante por la tristana se acaba suicidando ojito se echa a Daportín el zon de Mordekaiser que le tira la última al Víctor y esto que va a ser un ace por parte del equipo de la misión ojito el liadote el liadote grande de Bergasos acaban de tirar el balón Nasor por el retrete esto es algo bastante duro Sí la verdad es que pillaron ahí desprevenido a Nautilus aún estando los tres compañeros al lado de Nautilus pero le hicieron un bocadillo al equipo azul y lo dejaron ahí un poco un poco encerrados en esa zona de la jungla que en las peleas pues siempre se puede poner de parte de un equipo dependiendo de la composición en este caso le fue favorable al equipo azul con una Syndra que estuneó absolutamente a todos y Mordekaiser repartiendo como quería Pues sí pues sí madre mía 15-17 la ventaja de oro que se acaba de reducir a menos de 2.000 Adri después de la diferencia que hemos tenido esto está igualadísimo y por cierto vemos que se están haciendo en la parte de abajo el dragón Zeri y Mordekaiser se están haciendo el tercer dragón de montaña o sea estamos teniendo en cuenta que tenemos un Darius un Mordekaiser y un Maokai que van a tener alma de montaña aunque el Maokai vaya 0-8 y van a aguantar realmente el equipo de Weathergasus tiene la tiene DPS para poder bajarlos pero no sabemos si su Frontline aguantará ojito que están metiendo presión aquí en la línea de medio tenemos alpajas locas en la zona de los picuchillos cubriendo un poco con los pimpollos Víctor que está recogiendo la hora de arriba vemos como se rejunta el equipo de la misión 33 vamos a ver si intentan pelear por algún no tenemos objetivo no hay Baron Nashor en realidad hasta que vuelva a aparecer el siguiente dragón y el siguiente Baron Nashor no creo que tengamos mucha pelea Adri no la verdad es que no ahora supongo que estaba recapacitando el equipo rojo por haber perdido ese Nashor y haber ofrecido un Ace y la cantidad de oro que le han dado el equipo azul lo que implica una remontada bastante grande no solo por ese Ace sino que ya anteriormente ya va remontando la cantidad de oro en comparación al equipo rojo y ya con ese Ace pues se han coronado ya están prácticamente a 2.000 de oro han recuperado bueno menos de 2.000 de oro ya han recuperado casi los 3.000 3.000 y algo de oro de diferencia que había que había hace 10 minutitos perfectamente y bueno pues aquí estamos parece que ahora puede pasar de todo igualdad prácticamente minuto 31 de partida ya empiezan a ser los minutos peligrosos el equipo de la misión de 33 está a un drag de alma de montaña ojito si llega a suceder eso se puede poner muy cuesta arriba para el equipo de V de vergasos sí lo tenemos claro es que el siguiente dragón va a implicar una pelea en el río de bot asegurada y que pues determinará bastante no bueno a ver no tiene por qué ser determinante pero al fin y al cabo el alma de montaña con el equipo que tienen pues les va a ayudar mucho va a ser muy beneficioso ya te digo yo que ese Mordekaiser va a ser intentan aquí hacerle un poco de daño a Maokai se va tranquilamente ojito que tenemos a Tristana que salta encima de Maokai va lo loco avance retorcido no creo que sirva para mucho consigue retentizarla para atrás Tristana que vuelve a saltar ojito que no sabemos si van a acabar con la vida de pajas locas acaban estuneado pero se lleva la kill al final Bumbatron vemos que Mordekaiser ha intentado defender pero no puede contra los 5 presión a 5 por parte de V de vergasos lo tenemos a Dario haciendo split boost en la botlane se ha llevado una torreta y va por la segunda quizá va un poco a lo loco Víctor con la Tristana saltando para adelante la verdad es que no se lo piensa le he visto es que no le he visto hacer un un salto defensivo prácticamente en la partida todos los que recuerdo son para adelante si considera ver ver la oportunidad y bueno se tira a ello entiendo que desde su punto de vista pues tienen la visión asegurada como para como para ver una kill ahí de hecho bueno sacaron una kill ahora mismo y le salió bien pero claro esperemos que Nuna no haga lo mismo y le aparezcan los 5 detrás o los 4 detrás 1300 de oro nada más un minuto 24 para ese drake decisivo veremos a ver donde se decanta ojito que aquí Dario se intentaba pillar a Nautilus parece que va a ser el equipo de la misión el que tenga el dominio del río para este dragón veremos si V de Bergasos tiene alguna idea alguna manera de entrar o alguna estrategia algo que plantear para intentar ganar una partida que se les está escapando de las manos sí bueno aquí tenemos el equipo azul ganando la prioridad de medio para facilitar un poco Víctor estamos solo y se pone a pegarle aquí al Darius Darius que le acaba acertando la E ojito que el Mordekaiser le acaba de cortar la W el salto o lo parece entra tira una R buena pero parece que está más solo que la 1 aguanta bastante pero al final acaba muriendo espermatrago que ha sido cazados por parte del Mordekaiser no tiene escapatoria se acaba llevando a la Zeri pero acaba siendo otra kill para Mordekaiser el ojito que llegan aquí Daportini y Bumbatron acaba cayendo Darius y Bumbatron empieza a quitear pero me da a mí que se va a acabar llevando la viva de Bumba aniquilados por parte del equipo de la misión han pillado desprevenido a la DC a Tristana y bueno hay un poco ha sido un poco raro estaba separado todos sus compañeros estaban al otro lado del azul se ha puesto a pegarle al Darius sin saber quién más había en el río han venido sus colegas y te han metido una paliza en el callejón totalmente poco arriesgado por parte de la Tristana ir chequeando en este momento de la partida el río ella sola que bueno implica un poco lo que ha sucedido básicamente ya se han quedado un 4 contra 5 y el Mordekaiser pues alma de montaña para la misión 33 bueno pues se les complica estar aquí por rojo igualdad total de oro en el marcador esto que pues está súper igualado he de decir que yo pienso que el equipo de de V de Bergasos todavía tiene oportunidad pero es que están haciendo unas unas teamfights de pues eso de pillan a uno luego acaban muriendo uno detrás de otro no se están coordinando los carries no están protegidos por la front line bueno por la front line si o sea tienen que dejar que peguen Bumba y Víctor Víctor al cuadrado por cierto que entre que hay un Víctor está Víctor jugando con Tristana llevo un caos que no veas si me parece que el equipo rojo está jugando mucho a pillar solos individualmente a los del equipo azul pero bueno probablemente no le está saliendo muy bien no la verdad que no cuidado Bumba aquí no te pases de listo que te acaben cazando Sperma Trago que da bastante miedo ha empezado muy tranquilo pero la verdad es que prácticamente no le he visto fallar ningún stun está bastante fino con el personaje ojito que se está moviendo todo junto el conjunto de V de Vergasos todos en la parte del río superior intentando hacer la tramiña ojito que acaban pillando la serie y le tiran a Cudenautilus pero ojito que Darius les acaba de echar para atrás a la front line a Ulti del Mokai que acaba pillando la backlink del equipo de la misión 33 ojito que tenemos aquí a Tristana que está intentando matar a la serie y se la acaba llevando por delante pero acaba muriendo ojito que tenemos aquí a Mumu que acaba con Darius o lo parece está dentro de la R del Mordekaiser acaba saliendo ojito se tira el Zoni está haciendo tiempo pero parece que va a caer un patrón que se acaba llevando la build de Mordekaiser Víctor que se acaba llevando la kill de Maokai y esta pelea que va a salir finalmente bien para el equipo de V de Vergasos ojito Adri pero es sorprendente después de hacerse el alma el equipo de V de Vergasos acaba de ganar su primera pelea desde hace bastante rato vemos como no ha podido vaquearla cuéntame cuéntame Adri muy buen buen gancho por parte de Nautilus la verdad es que lo está dando todos en esta partida lo noto fino y bueno pues se pilló a Aceri a la DC del equipo azul y los pilló es prevenido se entiendo aprovecharon bien la pelea Tistana pegó a placer y bueno que les costó lo suyo consiguieron bajar finalmente al Mordekaiser e ir poco a poco pues matándoles ojito lo veo lo veo lo veo un poco tronca así que se muere está llegando ojito que no le dé con stun ahí está ahí está bomba se murió va a saltar con la piña la Syndra que va a acabar muriendo ojito tenemos TP dentro del pin del Nasors es el Darius que va a acabar pillando a Spermatrago le va a acabar tirando la R no va a hacer falta Spermatrago que gasta el Zonya llega a la Portim pero ya no tiene a quien ayudar se la jugaron pues la verdad es que esto ha sido muy arriesgado por parte de un regazo no lo entiendo después de haber ganado la pelea podrían haber baqueado podrían haber ganado la visión en el Barón Nasors lo han intentado hacer y al final han acabado muriendo Darius tenía TP ha venido entrando Pepino que ha conseguido pillar ahí a Bumbatron Oro parece que está cerca de la zona parece que lo va a intentar robar no sé si lo van le van a dejar está en Mordekaiser zoneándolo no le va a hacer ni falta Nautilus que está también por ahí no sé si intentará saltar yo creo que ya no vale para nada va a ser Barón Nasors para la misión 33 vamos a ver si consiguen cerrar la partida con este bufo bueno se lo han jugado mucho con ese Nasors no sí que es cierto que lo bajan rápido pero bueno no tenían Flolling en ese momento tenían también visión el equipo el equipo azul del Nasors fueron directos y bueno pues claro con los jugadores de equipo rojo tocados por estar haciendo el Nasors pues bueno se quiere sacar varias kills y es un Nasors gratis claro eran tres no tenía la nadie que pusiera para tratearlo claro nada era imposible era complicado si era arriesgado y bueno aquí el resultado Dortor J que dice que despidan al Southcaller la verdad es que ha sido un poco liada espero que Boombatron no sea el que haya dicho eso aunque me lo creía bastante está haciendo un enfrentamiento oídas y venidas anteriores bueno obviamente no está siendo una partida limpia sí que es cierto que ambos equipos han tenido momentos de la partida en los que han podido destacar pero está claro que no consiguen llevar esa ventaja a buen puerto porque se tropiezan cada 2x3 sí sí que es cierto que a mi percepción parece que el equipo azul está siendo la misión 33 está siendo más consistente así que Boombatron toma decisiones más arriesgadas se la juegan un poquito más a la hora de engaguear sobre todo tomar objetivos de esa forma chequear solos como hace la DC Tristana en este caso chequeando el río y eso consigue que el equipo azul pueda hacer objetivos bastante fácil porque los últimos por lo menos han sido bastante regalados a mi opinión por lo menos ha sido por mala decisión de parte del equipo rojo si no si salta la vista vemos como están consiguiendo torretas el equipo azul tenemos aquí a Sear metiendo presión contra el Víctor pero el Víctor la verdad es que tiene una buena limpieza de oleadas no le está sacando tanto provecho como esperaba este Baron Nashor el equipo de de la misión 33 pero bueno minuto 41 ahora un error lo pagas más caro que nunca y vamos a ver qué decisión toma ojito que se ha metido a Mumu solo en la jungla y se le acaba dando la vuelta todo el equipo de la misión 33 y está aguantando muchísimo a Mumu dónde va esa Tristana acaba de saltar adelante 3 de 4 personas se acaba muriendo Pepiro Grande que también va a caer ojito como un matrón que está pegando el dinosaurio encima lo está pegando al Mokai el Mokai que va a quedar cayendo pero está Mordekaiser que es un Raid Final Boss llega Víctor pero llega tarde se llevará la vida de Mokai pero va a acabar cayendo y ojito no tengamos el fin de la partida delante de nuestros ojos Darius y Mordekaiser que van a acabar con la vida de Sperma Trago aniquilados bueno Elder Elder gratis otro objetivo gratis de nuevo pues si se van a definir la vida por el Elder y buff buffo muy tocho aunque lo van a tener ahora mismo solo dos personas probablemente Ceri salga antes de que se lo acaben no sé si le esperarán tampoco bueno se lo pueden permitir realmente por parte de VD no va a llegar nadie a tiempo 29 28 y ahí están esperando van a esperar a las Argasitra también hacen bien porque realmente no el equipo no va a llegar de hecho imagino que lo darán por perdido a todos a todos ahí está pues están todos con el Elder gente la misión 33 uno de los buffos más importantes para acabar la partida tenemos el Baron Nashor en dos minutos pero yo creo que no nos hace falta una pelea más forzar y es GG Elder más Alman de Montaña es que es que no es que dice si me pierdes ya con eso ya ahora mismo intimida ese Mordekaiser no para acá ese Mordekaiser da mucho miedo es hiper mega tanque y si te metes dentro de su área no lo cuentas hay que decir que la Mumu contra cuatro ya aguantó una barbaridad pero nada Lan acaba explotando luego Víctor no entiendo está saltando en medio de cuatro personas con la Tristana ¿en qué piensa este compañero nuestro? parece que sería intentando baitear la posibilidad de que se acerque Bumatron propietario de Forocoches comenta por el chat que Tristana y Nautilus debieron meterle el turbo a la partida iban muy por delante y derretían las torres tienes razón no acabaron sacando ojito que tenemos aquí Flash de Sear que acaba pillando a Bumatron que está a punto de morir se mete o no parece pero ojito que joder esto le va a salir carísimo al equipo de oye Bumatron ¿por qué nos ha acabado muriendo por eso? ¿por qué Bumatron nos ha muerto si le ha tirado a la Heredarius? sí se le quitó se le quitó el buffo del Drac que luego se lo volvió a poner entiendo que igual Darius pudo morirse antes claro quizá una milisima antes entonces desapareció el buffo con la R ha caído entonces claro ha sido le ha faltado que no ha tenido el ejecute de la R cosa bastante rara ojito que esto ha frenado el push del equipo de la misión 33 V de Bergasos que hace la formación tortuga hace la Lelka Parazón quieren aguantar la partida no quieren que esto se acabe aquí saben que este partido es bastante importante un partido bastante igualado 44 minutos Adri no solo tuvimos que esperar por los problemas técnicos tenemos aquí una partida de las buenas de las largas de las de la Tegame sí, sí además parecía que ahí podían resolver el partido del equipo azul y sin embargo se ha defendido bastante bien el equipo rojo sacando incluso la kill de Darius y pues se ha vuelto a calmar ahora parece que van a intentar pues quizá hacer el varón Nashor para aprovechar la prioridad de todas las líneas que tienen y al equipo rojo no le queda otra que pushear no le han sacado provecho a ese alma a esa anciana perdón bueno bueno vamos a ver si queréis echarle un ojo a esos oros os los pongo en pantalla le puedes decir a Adrián que se ponga el trinquete azul porque me estarán diciendo esto comenta just be bueno bueno 29-29 señores ahora va por encima de oro por poquito el equipo de la misión pero bueno estos minutos de partida ya da un poco igual todo el mundo escalado los supports son nivel 16 van a llegar a nivel 18 a este ritmo aquí que mete presión en medio el equipo de la misión vamos a ver si se deciden por hacer ese varón Nashor si intentan hacer alguna triquiñuela Bumba que espotea a la Syndra con la visión de la Queen y está saliendo Tristana de base Tristana que está ya full build 5 objetos traigo la Zimizarra la Zeri todavía le falta 1 esa es la ventaja que tiene ahora mismo la Tristana por encima de la Zeri que llevas pocas kills y ojito que el equipo azul se dispone a hacer el balón Nashor la visión 33 le empieza a pegar al objetivo neutral se acerca el equipo rojo por la zona del bufo rojo y parece que no van a llegar a nada no van a intentarlo lo tenían guardeado pero no han querido acercarse creo que todavía le quedaba un poco de balón anciano o sea dragón anciano a la misión y yo creo que por eso nos han querido acercar pero ahora tienen el bufo del dragón Nashor tic tac me estaba fijando que parece que debieron tener un programa el equipo azul porque se salieron del canal de discord ojito ojito aquí tenemos iniciación tras alta encima tristana del bloque kaiser que van llevar la vida del jugador más tan que probablemente ojito que oro parece encima de la sindra ganchito del nautilus van a acabar con la vida del bitlaner kill para bombatrón ojito que el equipo de vd bergasos le está dando la vuelta a la tortilla ahora parece que le está dando el follón a ese maokai le tira las vendas le está llorando a los pies dice podemos ser amigos ojito que contra varón Nashor está buseando el equipo de vd bergasos veremos a ver si consiguen llevarse la victoria quizás engancho contra el muro de da por team parece que no da el objetivo oro parece que está tanqueando una barbaridad kill para victor ojito que va a acabar también la serie ojito que va a acabar el darius tristana que vuelve para saltar adelante no faltando a la tradición doble para tristana kill para bombatrón y adri si si se va a acabar la partida va a ganar el equipo de vd bergasos madre de dios que hemos visto tío madre mía enhorabuena bueno enhorabuena enhorabuena al equipo de vd bergasos que actualmente son los líderes en solitarios de la huasca league voy a sentarme adri que me va a dar un telele que partida acabamos de ver la verdad es que si partida muy igualada muy interesante con idas remontada por parte del equipo del equipo azul remontada muy buena además el equipo rojo parece que se queda bastante atrás se hace un ace después el azul se hace otro ace después se hace el varón no se que bueno la verdad es que bastante movidita y al final parece que acaba ganando el equipo rojo pillando desposicionado a a Mordekaiser sin duda el el MVP a mi opinión del equipo del equipo azul y a Mordekaiser ya solo les queda ir hacia adelante intentar pues terminar la partida la verdad es que me faltan las palabras ahora mismo Adri no te voy a mentir bueno muy buena la verdad yo la disfruto un montón espero que todas la hayan disfrutado igualmente una partida muy loca el Mordekaiser top damage de la partida 15-4-9 la verdad es que partidaza por parte de Samuscero sí que es cierto que en Eredli la verdad es que el campeón tampoco te da para mucho no ha hecho demasiado pero sí que luego ha seleccionado bien los objetivos y pues ahí va aniquilando a la gente y bueno vemos que el equipo de de V de Bergasos ha hecho daño pero un poco más repartido quizás sí sí y bueno vamos a ver también observar la puntuación de visión vemos como a Esperma Trago le sobra el dinero y es un tío sabio porque se ha comprado 11 guardiades de visión total una persona que quiere estar segura de qué terreno pisa a Esperma Trago no lo vas a pillar en un arbusto pero bueno vemos que como la partida también ha sido larga con los números un poco altos sí que se toca alguno que debería guardear un poco más pero bueno viendo las estadísticas con quién con quién te quedarías del equipo de ganador del equipo de V de Bergasos de MVP te refieres de mejor jugador sí a ver aquí nos subimos aquí para para la entrevista pues la verdad es que no no considero que quizás hubiera algún en concreto que destacara más que el resto ¿tú qué opinas? a ver yo sinceramente nada más que preguntarle qué pasaba en esa cabeza cada vez que saltaba en medio de cuatro personas Tristanita entonces yo creo a ver es que pensándolo sí que es cierto que Amumu ha tenido un inicio bastante bueno pero luego se ha diluido un poco o lo parece no ha hecho mala partida pero Bumbatrón todos tiene un score muy bonito pero todos sabemos que en la línea pues ha estado muy cerca de riarlas sí que es cierto pues que ha muerto nada siete veces y te voy a decir pues no son tantas para una partida de casi cincuenta minutos pero pero bueno me dicen por aquí que Bumbatrón está con con ansias de subir a la sala pues adelante así que bueno tampoco me disgusto que sea él nada buena partida de Bumbatrón ¿te vienes para acá o qué? sí lo subo ahora hey buenas 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 noches Bumbatrón enhorabuena por la victoria pero espera que ahí tiene este impuesto muchas gracias la verdad quiero decir no es como si no supiéramos que íbamos a ganar pero bueno sí no no la partida de todo no lo refleja Bumbatrón en el early game la verdad fallé un montón de creeps quizás por no estar acostumbrado del todo al daño o a la animación del autoataque y no pude negar tanto al dairos como me hubiera gustado en verdad ni farmeo ni experiencia así que no estuvo mal pero lo podría haber jugado mucho mejor yo creo se podría decir que no has cumplido tu papel de la partida al menos obviamente luego has pegado has hecho una de carry ahí metiendo buenas huascas con los autoataques pero el early tío te ha pillado muchas veces con la E te has comido sus torretazos no sé lo tenías que haber tenido humillado bajo torre sin que te hubiese tocado o sea no fue de todo limpio el gameplay podríamos decir pero yo no quería tenerlo humillado bajo torre porque si lo tengo bajo torre yo sé que estoy expuesto a los gankeos del Mordekaiser que bueno a ojos de todos está claro que es probablemente el mejor jugador de su equipo con diferencia entonces tampoco quiero esa situación en la que me expongo a gankeos constantemente podría haber friseado o intentar frisear la línea más cerca de mi torre cosa que no he hecho en ningún momento y también dejaba pues eso bastante que desear en ese aspecto mi línea pero bueno ¿tienes alguna pregunta Adre? no en líneas generales ¿qué tal? ¿cómo veis la partida desde adentro? bien o sea tomamos la decisión al principio de la partida como ya sabéis de regalar todos los dragones bastante tensa la verdad en early parecía que iba a ir bastante mejor de lo que al final se tornó porque bueno ya teníamos a la cristana en bot que había tirado torre había conseguido bastante solo kills en la línea yo estaba bueno digamos que un poco por delante de mi laner también y la sindra había empezado 0-2 porque de primeras la partida pintaba bastante bien pero sí que es cierto que luego en las teamfights al juntarnos costó un poco nos costó también tener claro cuáles eran los objetivos en plan cuáles campeones tenemos que focusear o cómo tenemos que jugarlas pero bueno vimos al final la oportunidad clave entre algunas otras jugadas que también las vimos muy claras de explotar al Mordekaiser al final y pasar la escoba y ganar yo sinceramente me parece muy bien que te plantees llevar un early bueno y tal pero yo creo que hay poca justificación en las cagadas encima que habéis tenido porque habéis llegado a tener una ventaja de oro de 5.000 y veis bastante aventajados y a partir de ahí ha habido tres peleas que han sido muy claras para la misión y el partido se ha convertido en un corre calles o sea qué sensación habéis tenido después de que se hicieran el delinaso o sea ahí realmente cómo estaban los mentales cómo habéis aguantado bueno sabíamos que la situación era complicada obviamente pero sabíamos que si lo jugábamos bien y una vez entendemos que hemos tenido el liderazgo del otro equipo nuestras únicas oportunidades son esperar un error del equipo enemigo y aprovechar lo máximo que podamos ya sea pues el flash ese del Darius en aquella jugada en la top lane en el que la verdad me salvo milagrosamente o esta última en la que el Mordekaiser se expuso demasiado y podemos encadenar sobre él para que no pudiera ultear y conseguir una ventaja significativa así que eso o sea una vez sabíamos que íbamos por detrás tanto en objetivos como quizás un poco también en coordinación o en teamfights nos quedaba esperar el error enemigo más que nuestra virtud digamos había una voz dentro del equipo había alguien que ha tirado de de eso cóler en las últimas peleas o habéis ido a a la guerra todos juntos a la vez yo bueno a ver más que la guerra todos juntos yo creo que fue un concilio de ideas todos exponíamos como estábamos viendo un poco las situaciones que nos estaba fallando en cada pelea estábamos intentando pues analizar también nuestra propia partida al mismo tiempo que jugábamos para para saber que podíamos hacer en cada momento y y cómo mejorar de cara a la siguiente pelea de hecho en la última jugada esta de modekaiser creo que hubo tres o cuatro voces que al unísono casi se dieron cuenta de pues de este error de posicionamiento digamos y una vez todos habíamos tenido claro que había que fusilar al modekaiser fue instantáneo como se puede ver en la replay y nada de eso en verdad la verdad había bastantes voces en el equipo y al final fue un concilio de todo el mundo tener ideas y ver cuál era la mejor idea entre todos y tomar una buena decisión muy bien Adri ¿tienes alguna preguntita más? no nada más la verdad yo Bumba líderes dos victorias rompéis ahí la buen inicio con los que habéis ganado la primera jornada ¿cómo te ves de cara al próximo partido? bueno la verdad es que creo que esta partida por lo menos a mí me ha dado la sensación de que podríamos mejorar en algunos aspectos quizás en teamfight y en coordinación y tal sí que es cierto que nuestro tan amado titular Trujiz no pudo participar quizás no pudo participar por horarios digamos yo creo que quizás ahí nos faltó un poco de coordinación quizás en las teamfights y demás y creo que eso se podría mejorar en los siguientes partidos pero nos veo nos veo fuertes nos veo con posibilidades y bueno obviamente vamos a ganar el torneo pero hay que seguir puliendo el gameplay ojito sale el ego de Boombatron lo tiene bien claro lo que no podemos hacer ahora es es dudar de nuestra ventaja y de y de nuestras habilidades quiero decir tenemos digamos que unas líneas muy competentes y y queremos demostrar que somos capaces y obviamente pues ganar el torneo o sea quiero decir para que jugaríamos un torneo si no es para ganarlo ¿no? muy bien Boombatron enhorabuena por por la victoria muchas gracias y nada a descansar igualmente nos vemos en la próxima jornada hasta la próxima jornada hasta luego Boomba chao chao bueno Adri creo que le podemos echar el broche al final todo ha salido pese a a la demora del tiempo y nada una pequeña valoración de la partida y y poco más si bueno a ver lo importante es que conseguimos sacarla adelante a pesar de estar una horita ahí esperando pero bueno al final se consiguió pudimos disfrutar de esta partidaza la verdad me ha parecido la disfruté un montón una partida muy interesante yo creo que quizá la misión 33 podía haber aprovechado mejor el el elder para conseguir la victoria pero bueno supieron defender el equipo rojo y al final lograron conseguir esa esa kill de Mordekaiser y al final se ha hecho la victoria bueno pudo pasar de todo en esta partida al fin y al cabo fue un Tomaidaka y bueno este es el resultado ¿tú opinas? pues sí a ver se ha podido llevar el gato al agua a cualquiera ya como he dicho durante la partida me parece que V del Garso se ha tenido un buen early game han castigado la botlane han sacado ventaja han empezado a conseguir objetivos todo iba bastante bien hasta que pues de repente V la misión ha empezado a crecerse en las teamfights ese Mordekaiser ha empezado a coger shutdowns por doquier y pues bueno se han acabado decidiendo por una cazada en medio sin objetivo alguno y eso le ha dado a a V del Garso la capacidad de poder terminar la partida cuando se había llevado también la misión así que nada partida disputada me alegro de que que hayan habido muchas muchas huascas esta partida y nada ya esperaremos para la siguiente pues si en principio la siguiente la tenemos patada para el sábado creo recordar tengo aquí la previa aquí tenemos el calendario tenemos el sábado 1 a las 10 de la noche tenemos el duelo de raposos agonizantes contra náufragos y el domingo 2 a las 10 tendremos el partido entre dos milones y los lagartijas tenemos todavía pendiente de terminar la fecha del loyalty contra los pingüinos imperiales devoradores pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante exactamente bueno Adri un placer haberte tenido por aquí muchas gracias por haberte pasado espero que como te has sentido en el casteo cómodo bien todo bien muy cómodo a ver la verdad es que nunca había hecho ni de manera amistosa que he casteado nada ningún tipo de actividad ni juego ni nada intenté hacerlo lo mejor posible obviamente soy un principiante y bueno espero pues que haya salido lo mejor posible y haberte ayudado nada por mi ha sido un placer pues bueno Adri tengas buenas noches y muchísimas gracias por todo igualmente y gracias a la audiencia por estar aquí viendo el partido muy bien chao 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 bueno gente a los que os habéis pasado por el streaming nos tengo que decir muchísimas gracias por cierto no he agradecido los primes ni de Mocoyo ni de Galician Gamer 5 muchísimas gracias voy tarde para daros las gracias pero bueno espero que si veis esto luego hasta el final pues os deis cuenta que os agradezco un mogollón ese detalle que tenéis por nosotros hemos tenido una media de 16 17 18 espectadores ha estado muy bien habéis aguantado sobre todo después del tema del retraso de la partida así que nada gente muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por pasaros por el streaming y nada nos vemos el sábado si no antes por si encontrábamos fecha para el loyalty contra los pingüinos pero bueno en principio sábado 1 10 de la noche anótenlo en sus agendas tendremos el duelo entre raposos agonizantes contra náufragos esto ha sido por hoy se despide Mr. Parragator muy buenas noches gente ¿Qué pasa si no antes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!